Ahora... Lo voy a tapar, traía la lona café del carro, pero esa se va a llevar. Te voy a poner otra. Y ya salen unos dos minutos. Y ya salen unos minutos. Corale. Ahí estamos, entonces, va. Muy raro. Raridades, cara. Muy raro, muy raro. Oye, ¿estás ahí en la casa? Sí. No, no, no. Es que ya estoy... No, no. 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 Sí. 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 y si le pueden ahí lavar acá estamos a 12 12 guión el doceavo